¡Oh Señor! ¡Oh Satan! ¡Permíteme entrar hasta el más rencondito de tus entrañas! ¡Ah, jajajaja! Sé que ahí estás, ya te siento. Y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí. Así sea, y así será. ¡Oh Satanás! ¡Oh Satanás! ¿Dónde estás? ¡Oh Satanás! Soy Alejandro Mendoza, editor de Vice.com en México, y estamos a punto de entrar a la ciudad de Catemaco, en el estado de Veracruz. Catemaco es conocido por sus grandes reservas ecológicas, su santa patrona, la Virgen del Carmen, y porque Mel Gibson filmó aquí la película Apocalipto. Pero principalmente por la gran cantidad de brujos y chamanes que viven aquí y practican la magia blanca y negra. Vinimos a buscar qué tanto es realidad y qué tanto es mentira en un pueblo que vive de la magia. Con el hueso. Con el hueso. Viajamos cerca de tres horas y media más o menos de Veracruz a Catemaco, y llegando acá conseguimos un coche para movernos en la ciudad, que resultó que es de una funeraria, la funeraria Velasco. Catemaco está ubicado en la Sierra de los Tuxtlas, en el Golfo de México. Aquí habitaron primero los Olmecas y luego los Mexicas. Después llegaron los españoles, que durante la colonia trajeron a esta región esclavos afrocubanos y afrohaitianos. Cada quien tenía sus propias creencias y esto generó un sincretismo muy particular, que mezclaba la religión indígena, el catolicismo, santería cubana y el vudú haitiano. Todo esto, después de un par de siglos de capitalismo y globalización, hizo de Catemaco lo que es hoy, una especie de parque de diversiones lleno de brujos, con eventos a veces patrocinados por el gobierno del estado, donde personas de todo México vienen a buscar salud, dinero, amor y poder. Vamos a dar una vuelta por la laguna de Catemaco, que está increíble. Nos van a llevar a esta gruta donde dicen que la Virgen del Carmen se apareció. Ya está lista clarita, que es nuestro transporte. La laguna de Catemaco tiene una gran reserva ecológica llamada Nansillaga y un par de islas habitadas solo por monos. Según la leyenda, la Virgen del Carmen se le apareció en una gruta a un pescador y desde entonces la gente la busca para pedirle milagros. Aquí es la gruta donde se apareció la Virgen. Aquí lo raro es que las personas vienen a dejar mechones de cabello, hay fotos de personas, gente que se ve como que tienen alguna enfermedad. Aunque la gruta de la Virgen es un espacio católico, empezamos a ver prácticas parecidas a las de la brujería. La gente viene, pide salud o bienestar y ofrece a la Virgen algo a cambio. Ya encontramos la parte de religión, lo que nos falta es encontrar la otra parte que es la parte oscura, la parte del misticismo. Después de la gruta de la Virgen del Carmen, visitamos a don Reyes Álvarez, uno de los brujos más respetados y con mayor trayectoria en Catemaco. Alejandro. Reyes Álvarez Montes para Servile, aquí estamos naturalmente para esperarlos, para ver en qué soy Servile para ustedes. Don Reyes, también conocido como Juan Francisco de la Piel Roja, se autodenomina como maestro botánico en ciencias ocultas y chamán, y dice ser experto en la quiromancia, ocultismo, telepatía y la transmisión del pensamiento. La casa de don Reyes cuenta con altares dedicados tanto a espíritus buenos como oscuros. Uno pensaría que un brujo solo le pega a lo satánico o a lo católico, pero aquí, al parecer, todo se vale. Pase hermanos, pásenle. Reyes Álvarez no existe. Aquí se cura desde una vesícula el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer naturalmente que esté en primer y segundo, tercer grado ya no está. Pero siempre lo hace Juan Francisco de la Piel Roja. Después de explicarnos su forma de trabajo, don Reyes nos enseñó sus altares. Ahora, el segundo que sigue aquí es la Santísima Muerte, compañera inseparable de Inframundo. Se cree que ella, cuando fue mujer, sufrió el desamor de un hombre y se suicidó, no entraba naturalmente al cielo. Entonces, le dieron el poder para poder recoger a los muertos, las almas, los espíritus, y llevárselos a entregar el del infierno al infierno y lo de Dios a Dios. La blanca representa pureza. La negra es inframundo, amiga, compañera de Satanás. Está naturalmente las siete colores que representa todo. Amarillo para las envidias, azul para el trabajo, verde para vencer dificultades, rojo del amor, blanco la pureza y negra inframundo. Ella es la persona, la señora, la mujer que bajó a Cristo del madero cuando fue crucificado y lo llevó. Este es una mesa de sacrificio. Saco a mi ídolo que es satánico, lo pongo allí, allí amarro sus patas del chivo. Este es el momento del sacrificio, es la mesa del sacrificio. ¿Qué otros sacrificios se pueden hacer aquí en este lugar? Cualquier sacrificio de cualquier animal, siempre que sea sangre, no humana. Aquí tenemos este santuario que están sus imágenes de ellos. Con el que trabajamos siempre es Satanás. Entonces tú vienes, me traes la fotografía de la persona. Yo hago el muñeco de cera, que esta es una mujer, entierro daga, le hago la caja negra, lo meto y lo llevo al panteón interior. Aquí hay fotografías adentro donde naturalmente al vicio que sufra, no las quieren matar sino las quieren perder en el vicio. Entonces ahí están adentro. Lo que se le ofrece naturalmente, igual de cabal de tabaco, se le quema marihuana. Se le mete naturalmente cristal o cocaína, que eso es lo que se le quema. ¿En algún momento usted se ha sentido mal por causarle la muerte a alguien? No, no, absolutamente no. Porque la persona que va a venir a pedir el trabajo se les pide estar seguro de lo que quiere. Porque el que paga es el que se puede reinvertir el día de mañana lo que está haciendo. Porque hay amigos que dicen, yo quiero tener rancho, ya me diste dinero, pero quiero tener más dinero. Al rato ya se les murió la vieja, ya se murió un hijo. Pues sí, tiene que cobrarse porque le está dando. Entonces no hay que adorar, pero no hay que comprometerse. Al terminar la visita, Don Reyes me bañó con aguardiente para quitar las malas vibras que pude haber adquirido dentro del altar del inframundo. Catemaco es un pueblo con cerca de 50 mil habitantes. Se dice que por lo menos hay un brujo o chamán por cada una de sus calles. Miles de personas vienen todos los años para contratar sus servicios, por lo que la brujería se ha convertido en un negocio muy importante para el pueblo. Aquí se practica el misticismo desde hace mucho tiempo, pero fue en los setentas que este lugar se hizo más popular gracias a la difusión que tuvo en la televisión Gonzalo Aguirre, conocido como el Brujo Mayor. Gonzalo murió en 1982, pero muchos de sus discípulos siguen practicando la magia. Entre ellos, el actual Brujo Mayor, Enrique Martén, también conocido como el Ahijado del Diablo. Enrique proviene de un largo linaje de personas dedicadas a las artes mágicas y ha ganado fama por despojar a personas de espíritus malignos y por sus limpias espirituales y de purificación. En su enorme casa encontramos varios altares con figuras de todo tipo de santos y seres mágicos, desde estatuillas de Malverde, patrón de los narcotraficantes, animales disecados, la Santa Muerte y máscaras aztecas, hasta un mural de un mago parecido a Gandalf. A lo largo de 40 años para acá, solamente ha habido como 5 o 6 brujos mayores, pero como decirte, generalmente ese título se lo dan a personas de 70 años, o sea, para mí es un honor recibirlo y sobre todo porque no estoy tan grande, tengo 52 años, lógico. Enrique estaba acompañado por un séquito de seguidores. Una de ellas, Lupita, insistió en contarnos su historia. Yo, mis raíces son de aquí de San Andrés Tustra. Ajá. Y me he inculcado mi amor a la Santa Muerte y mi amor a mi padre, Luzbel. Tengo dos hijas, pero son cristianas. Estoy aparte, solita en la vida. Ok. Pero no estoy sola. Todos estaban ahí para celebrar una misa negra en un santuario satánico que Enrique construyó en la parte trasera de su casa. Hoy, en este día, por segunda ocasión, me postro ante ti, inclinando mi frente, para pedirte permiso para entrar en tu hogar. Aquí, en este lugar, una vez más, nos encontramos en presencia de este varón de nombre Alex. Hoy, con este ser vivo, será limpiado. Este ser vivo, extraerá lo que pudiera quedar en su cuerpo y en su alrededor de negativo. En presencia de esta pequeña comunidad, erradicamos lo que no le sirva, lo que no le produzca provecho a este ser. Hoy, rompemos, erradicamos aquello que no sirva para el progreso, aquello que no sirva para el avance de este hombre de nombre Alex y con ganas de irse totalmente libre en cuerpo, en mente, en alma y espíritu. Yo os conjuro y mando desaparecer a todo causador de daño que pudiera desearnos la maldad. Señor, a Ti te entrego este cuerpo. Así sea y así será por siempre. El Brujo Mayor destazó a la gallina frente a la estatua de Satanás. Me dieron a beber de su sangre y después prendieron un círculo de fuego para protegerme. Enrique nos pidió que saliéramos del santuario caminando hacia atrás para así evitar faltarle el respeto a Satanás. Para concluir la ceremonia, Enrique prendió fuego a un gran pentagrama para cerrar las puertas del inframundo que pudimos haber abierto y de esta manera mandar a los espíritus invocados de vuelta a donde pertenecen. Oh, Satanás, así como esas llamas suenan, que sea el sonido de la alegría que de hoy en adelante inundará nuestros corazones y nuestro ser entero. Así sea. La misa negra de ayer con Enrique fue un poco estresante y nos invitaron a otra misa negra hoy que va a ser un poquito más pesada porque va a ser en la cueva del Diablo Real. Entonces ahorita vamos a ir a una misa blanca, una especie de misa blanca que va a servir como protección para lo que va a pasar en la noche. A diferencia de la magia negra, la magia blanca es siempre utilizada con fines curativos y de protección. Martín Villegas trabaja con los dos tipos de magia. También trabaja con una médium a la que supuestamente se le mete el espíritu de un niño azteca llamado Pluma Dorada. Luz y fuerza te doy hermano espiritual para que tomes posesión de ese espíritu que va a llegar. Luz y fuerza te doy hermano espiritual. Luz y fuerza. Alan Trubina Mi nombre es Pluma Dorada. Bienvenido seas. No vengo solo, somos un grupo de seres del Luz. Al servicio de mi hermanoumaida. Que quieres saber? Al rato vamos a ir a una misa, en la cueva del Diablo. Quiero saber con eso, para poder以及усаida, regreso un poco alguno en la mía. Tienen que protegerse, les pido de favor que pongan su ropa interior al revés. Ya está captado, ya está escuchado y vamos a recordar. Ahí está, ahí mero. Esta es la sesión de la medio, ya escuchaste más o menos que es lo que te dio a entender, que de preferencia todos ustedes, parte de la protección que van a llevar, deben de poner su ropa interior al revés. Todo lo que corre se lleva lo negativo. Y ahorita vamos a pedir el permiso correspondiente para poder dar nuestro inicio. Yo lo voy a iniciar con un toque de caracol. Abrimos la puerta de este umbral para que nos permita tomar la energía de los cuatro elementos y que esta puerta permita solo salir aquellos espíritus de paz, aquellos precisamente demonios que se queden afuera, que no permitan estar en este lugar porque es blanco, es limpio y es puro. Yo te protejo desde la punta de tus cabellos hasta la punta de tus dedos para que penetre la energía positiva del agua. Tener el calzón al revés y que me hayan escupido en la cara no me hacía sentir más seguro. Aún así, era hora de enfrentar mi destino y conocer la Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo está a 40 minutos de Catemaco. En el camino pudimos platicar con Félix Oseguera, otro brujo muy respetado que ha trabajado con políticos como el actual gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el expresidente Vicente Fox y el ex senador Diego Fernández de Ceballos. La política y la brujería en México tienen una larga historia. Según el libro Los brujos del poder de José Gil Olmos, varios presidentes de México como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto también han venido a pedir ayuda con su carrera política. ¿Cuáles son los tipos de favores que la gente pide al diablo? Muchos son favores de venganza, muchos son favores de despojo. Muchos necesitan que se labra el portal de luz y el portal espiritual para que su negocio fecunde, su negocio fluya. Vienen a invocar al ser del inframundo para pedirles ese tipo de favores. Dejamos la camioneta y caminamos por la selva hacia una laguna. A pesar de que Martín es un brujo exitoso y ha trabajado con clientes poderosos, le preocupa que muchos de sus colegas se aprovechen de la necesidad y la desesperación de las personas para lucrar con ellas. El asunto de la irresponsabilidad que hay ahorita en el uso y prácticas de estas cuestiones más que un bien espiritual es un bien comercial. Cualquiera se monta en un tema y ya de la noche a la mañana ya es curandero. ¿Más o menos cuánto se cobra una limpia? Pues estos señores una limpia la cobran en 500 pesos y más aparte, total que un cliente por jodido que venga le sacan unos 5 mil pesos, 30, 40, hasta 50 mil pesos prometiéndole arreglar su problema. No, y aparte, si no le sigues dando dinero, ellos te extorsionan. Te dicen que tienes un trabajo negro, que el trabajo negro, que el santa quiere una ofrenda de X, que le mandes oro, que le mandes esto y se lo mandas. Vamos a llegar al portal. Está bastante empinado aquí. Tienes un mal pasito y te rompes la madre. Ahora sí ya llegamos. Estoy cansado. Y aquí es la entrada de la Cueva del Diablo. Están pidiendo permiso para que podamos entrar. Oh, señor. Oh, satán. Permíteme entrar hasta el más rincón de tu lugar y tus entrañas. Sé que ahí estás, ya te siento. Y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí. Creo que esto que estoy pisando es caca de murciélago. Un día toda la bota en esto. Y ya vi como varios murciélagos por ahí volando. Nos encontramos en este aposento para pedir que todo y cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo se cumplan. Así es y así será. Oh, satán. Oh, se va. Oh, ya está. Ya se va. Ya está. Ya está. Allí están las oraciones de la muerte para poder hacer el trabajo. Esas son las oraciones que vienen a dejar aquí. Esta dice que X persona regrese rápido e inmediatamente con su esposo. Esas son las cosas que la gente pide aquí. La visita a la Cueva del Diablo era solo el principio del ritual. Al salir prepararon otro pentagrama para celebrar una misa negra. Ya va a empezar la ceremonia con la que se cierra la visita a la Cueva del Diablo. En teoría con esta ceremonia se quema el pentagrama y es como cerrar la puerta y agradecerle a los espíritus del inframundo por cuidarnos de alguna manera. Oh, señor satanás, en este día de hostilidad, te vengo a ofrecer este pequeño sacrificio de este gallo como a ti te gusta. Te pedimos que este día y esta noche que se culmina en este momento, lo recibas con mucho beneplácito. Ven, satán. Esa es tu fiesta. Ojo. Ven hacia este lugar. Recibe en estos momentos este pequeño obsequio que yo te brindo. Que esta sangre que se va a derramar sea para beneplácito tuyo y mío también. Recibela en este momento que es tu alimento. Así es. Que es lo que a ti te gusta. Y así será. Así sea. Y así será. Y así será. Tú y yo comemos de lo mismo. Sabemos a qué sabe. Este es tu alimento y también es el mío. Para que no sigas dando más. Así sea. Terminando el ritual, la estrella fue encendida y el gallo fue colocado en el centro como parte de la ofrenda. La gente que viene a Catemaco busca ayuda de los brujos para conseguir salud o el dinero que ni los doctores ni su trabajo les han podido dar. Buscan amor, poder o incluso venganza y muerte que no pueden pedirle a Dios, pero sí a la Santa Muerte y a Satanás. La brujería responde a la necesidad de la gente de creer en algo y encontrar solución a situaciones difíciles. Muchos de los brujos que conocimos tienen una buena reputación y han dedicado su vida a las artes y ciencias ocultas. Quizás algunos de ellos en verdad canalizan espíritus o hablan con el diablo. O quizás la pura fe sana y ayuda a las personas. Seguramente muchos de ellos en verdad quieren ayudar a la gente que contrata su servicio. Pero la popularidad de la brujería en la región también ha dado pie a que surjan charlatanes y farsantes que buscan lucrar con la necesidad de las personas que contratan su servicio. Lo cierto es que la práctica de la brujería y la fe en santos y espíritus más allá del catolicismo es cada vez más popular en México. Pero en ningún lugar se lo toman tan en serio y arman un show mejor que en Catemán. Vámonos ya. Vámonos a un 5-8.